No, no, no sé. No sabe dónde va a ponerle a su micrófono. Mariano, vos lo escuchas ya. Sí, no te preocupes. Ah, me están pasando, pero el teléfono no está todavía agarrado. Espera que un ratito. Agárrame la línea 4, por favor. Ah, muy bien. El 3 era. Ahí está. Ahora sí. Abraham es el culpable. Abraham, bueno. Le vamos a sacar el dulce. Hola, Amalia. Hola, ¿cómo estás? Ay, no me voy a perder. Ay, Ciemba, ay, cualquiera que están diciendo. No entendían lo que pasaba. Ciemba, estoy en plena clase de batería. Por eso, para que la gente entienda acá en el restaurante, pues nos dan la comunicación. Pero está todo bien, señores. No, vaya a querer tu ir nada ahí, por favor. Estoy acá ensayando para mostrarte en qué puñada es ruinada, María. Algo purete te voy a mostrar. Escucha un poco, escucha, escucha. A ver. Eso era. Eso, ¿qué fue? 1, 2, 3. ¿Hace ruido, Mariano? A la pinta. Ah. Nada más hay nada, amigo. Necesito de pinco. Lo hiciera. Eso, qué buen ritmo, Mariano. Es de poder. Ah, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quédate, diré. Es de la grabación nomás. Yo movía nomás a mi mano. ¿Cómo están? Nos vimos. No, venía, venía. Estamos acá en un estudio espectacular porque el Zeppelin School, el conservatorio, primer conservatorio de rock del país, prepara el baterazo a María Marcelo. Sí. Me agitó un poco esto. Voy a bajar por acá. A mí, por favor, Abby, aplauso para Abby, por favor, baterista de cuántos años? Ocho. Ocho años. Allí tiene sus palillos, señorita, disculpe, no se enoje conmigo. Acá está el profe Alberto, también un saludo, profe, por favor. Y acá está la querida Gladys Rojas, que es la que justamente ha ideado todo esto con un grupo de amigos, comenzó y va creciendo cada vez más, Gladys. ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo grande para toda tu teleaudiencia, Mariano. Te vi practicando y estás muy bien, muy bien. Muy bien, eso que me vaya a ir. Mami, chayo, me vaya a ir. Bueno, Gladys. Tienes que animarte. El baterazo está convocando a demasiada gente. Sí, sí, demasiada gente, gracias a Dios. Hago una invitación general a toda la familia Azuncena a este evento, a participar de este evento, verdad, la entrada libre y gratuita, en donde vamos a convocar en esta cuarta edición a 120 bateristas. Vamos a estar todos juntos ahí tocando, se te va a irizar la piel, Mariano, como te estábamos contando, y todos al ritmo, verdad, de la banda Coda, que es la banda formada por profesores también del Conservatorio Zeppelin School, y de la mano, y viste vos cómo enseñan los profes de acá, de la mano de nuestros maestros, vamos a tocar todos juntos los nueve temas que tenemos preparados para sorpresa. Son 120 personas bateristas que al unísono, o sea, esto de una tiene sonar así. Sonar así, perfecto, perfecto. Están re preparando. Re preparando todos los profes, acá el profe Alberto, el profe Santi, el profe Néstor, la profe Noemí, el profe César Chipola, todos ellos haciendo un trabajo minucioso con cada alumno, viste vos lo que es enseñar, bueno, ellos tienen la magia de hacer que toques. Profe, profe, ya, la directora acá del Instituto de la Perú, del Conservatorio, ¿esto cómo va a ser, dónde va a ser, ahí está Mali, está Marcelo, la gente que nos está viviendo, que quieran ir, escuchar alguna música, va a ser un domingo al aire libre? Va a ser el domingo, a las 17 horas vamos a arrancar con todo ese show, que va a tener más o menos un aproximado de dos horas de duración. Y vamos a esperarle ahí a toda la familia, tienen que llevar sus sillas plegables porque es libre la entrada. Entonces, damos este show para disfrute de toda la familia Zuncena. Va a ser un evento único, de hecho, que es único en nuestro país el baterazo. Participan, me decías, también bateristas de edades desde muy pequeños hasta los que ya tienen su trayectoria. Exactamente. El alumno más pequeño que participa tiene cinco años y yo soy la más veterana, 66. ¡Oh, Jota, casi prima! Bueno, pero lo que tiene que ver justamente con eso, con la integración, hace cuánto tiempo que se hace y me decías, comenzaba con 30 y pico bateristas, imagínense, Amalia Marcelo, 33, ¿verdad? Sí, la primera edición en Plaza Democracia fueron 33, la segunda 2021, la segunda en Costanera justamente fueron 55 y el año pasado en Odesur batimos récord, nuestro propio récord, ¿verdad? y fuimos 100 bateristas, este año vamos por más, yo creo que pasamos los 120, porque aparte este es un evento que está abierto, vos llamas, si sos fuera, si no sos alumno de acá, llamas, te inscribís y participás, o sea, es un evento abierto. Y acá justamente tenemos el flyer, ¿verdad? Con los datos, 24 de septiembre, 17 horas, ¿habrá también un espacio, un determinado momento de homenaje también a históricos bateristas? Exactamente, este baterazo está enfocado en el homenaje que le vamos a hacer a nuestro maestro Toti Morel, que tiene 70 años y que cumplió 50 años de músico, ¿verdad? y 30 años en la docencia, hasta hoy día él sigue enseñando y sigue tocando y deleitándonos con su música. Estuvo la semana, o sea, esta semana estuvo acá tocando, ensayando con los chicos de la banda Coda y fue increíble, te daba así cosas el hecho de verlo, una eminencia. Entonces, cuando la gente me pregunta por qué no traemos artistas de afuera para los baterazos, no, no, no hace falta, si acá están las estrellas, ellos son las estrellas, los chicos son los protagonistas de este evento. Claro, hay que darle lugar a la cultura en nuestro país, hay tanto talento, Mariano, tanto talento y vos sos uno de ellos, ya estás naciendo ahí como talento, futuro talento. ¿Sabes también qué aprendí? Gracias, Gladys Rojas, ¿sabes también qué aprendí, Amalia? Este te va a gustar. ¿Qué aprendiste, Mariano? ¿Escuchá qué? Ya, ya. Que los cumplas feliz día de una vencer. Claro, para dedicar el día de cumpleaños. Acá está Abby, me dijiste que tenés 8 años. Sí. Abby, querida, ¿cuánto comenzaste a practicar con la batería, te gusta, contanos por tu experiencia? Y a mí me gustó, yo, yo cuando vi que mi abuela tocaba muy bien la batería, quise, quise también aprender. ¿Me sale? Sí, me sale. ¿Fugura? Sí. Pongámoslo a prueba entonces, Abby, se prepara. Abby, vamos a cerrar acá con una música una vez más para el disfrute y la invitación, mi querida Amalia Marcelo, para este domingo 24 de septiembre a las 5 de la tarde. Abby, vamos a cerrar acá con una música.